Vamos a hablar sobre cómo personalizar y vestir a un avatar. Llevar tu persona a digital y poder probarte los diferentes productos según lo que el cliente quiera. En apenas dos horas tendríamos un cambio de una prenda terminada perfectamente. Tenemos esas opciones de ajustar el patrón a las necesidades del cliente. ¡Gracias!